Olé, olé. Por favor. El listador. Gracias. Gracias. Así no discutís. Exacto. Sí. Poneme salsita. ¡Sí! ¡Mai, qué rico! ¡Mierda! ¡Mierda! No puedo llegar. ¿Ves? ¿Vestuario? ¿Ca va? ¿Ca va? ¿Ca va? ¡Ca va bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Ca va bien! Vale, solo con el orden y esto, ¿eh? ¿Tu parles francés? ¡Sí, sí, sí! ¡A poco! ¿A poco? ¡Ah, yes! ¡Yes, yes! ¡Yes! ¡Es la vida de inglés! ¿Esta euskera? Es que es el casco. ¿Espia no la quieres? No. Es muy rica, ¿eh? ¡Ojea! No quiero. No quiero. ¿Qué tal? Bueno, que como a nosotros. Y eso que estamos ya en la última de Ruslana. ¿Eh? Pues mira, yo te voy a pedir todo. Última. ¿De lo mismo? ¿De lo mismo? ¿De lo mismo? O sea... El lunes. Es viernes. Es viernes. Y el baño también se habla. Tengo familia. ¿El baño? ¡Es viernes, boludo! ¡Es viernes! Me flipa la mente. Tres días. Oye, mañana es lo de abril. Sí. Pero mañana hay vines. Sí. Sí. Sí, en cuenta de comprosición hay... Está bien. Oye, lo de Urbán, ¿qué? ¡Ay, Dios! Es la mañana. Sí. Me he olvidado. En plan, no sé, me parece como un... Aló. Aló, Gondón. Aló, Gondón. Aló, Gondón. Hola, bebé. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás hoy? ¿Eso es el paper? Cosas mías. Ahora sí, espera que... Esperamos a Paul. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué nos vas a contar? ¡Qué asqueroso! Dios mío se ha decidido... ¡Que como toda la cara, Noemi! ¡Asqueroso! ¡Cállate! ¡Venga, Paul! Tú lo sabes. ¡Cállate, Juanjo! ¡No, no! ¡Cállate, Juanjo! ¡Que estoy así! ¡Que estoy así! Ya me lo he dicho. ¡Ven! Ya me lo he dicho. Eres una sinvergüenza, tía. ¿Qué pasa? Venga, sentaos. No he dicho nada. ¡Sentaos! No he dicho nada. ¡Sentaos! Eres una sinvergüenza, tía. A ver... Nayara. Por ser la nómada favorita de esta semana, tienes 3.000 euros en tu cuenta, no cuenta, de ING. Y además, el beneficio de esta semana es conjunto. ¿Para todos? Para todos. ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Pizza, pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! vale entonces aquí están las variedades y serán medianas podéis pedir más de una si lo queréis pero no quiero ver exactamente si pedimos si una persona pide dos pizzas que se las coma las dos no vamos a tirar nada también podéis pedir una pizza para cada uno y otras para compartir de acuerdo dádmelo en cuanto podáis comer y esto lo dejo aquí y aquí me apuntáis la variedad que queréis para cenar otra cosa en cuanto acabéis de comer nos vamos a escuchar el single de álvaro mayo a las tres aproximadamente bajaremos los seis a grabar una cosita que tenemos que grabar y a las cuatro estaremos en la sala con los productores que os tenemos que explicar una cosa que os va a gustar mucho hay muchas cosas que van a pasar sí sí y Bueno, eso es un ejercicio. Se carga, ¿no? Se carga a la directora prácticamente el último día. Vale, pues, cuando... Este no es el mío. Sinvergüenza. ¿Qué tal, Vicente? A ver... ¡Ay, Dios mío! A ver... Eh... cuando suba me lo... me lo llevo. Medianas, lo acabo de decir. Ay, yo qué sé, cariño. Mediana. Una barbacoa, por ahí. Ay, Dios. Y una a cuatro queso, seguro. ¿Vale? Buah. Esta es buenísima. Que aproveche. Me encanta, es mi favorita. Voy a pedir tres pizzas, come la suena. Dobladas. Es muy buena. Vale. No me voy a comer. Me ha apilado barbacoa esta. Hostia, barbacoa. Pues mañana desayunamos pizzas, ¿sabes? Buah. Hombre, hombre. Buah. Lo sabe Dios, vamos. Porque pedir en plan... para todos, para probar muchas. No. O sea, pedimos como dos por persona. Más luego compartimos. Una, la... Una como... Principal y otra como... ¿Sabes? Es una idea como variedad, ¿no? Va. Vale. Eso me fío. Principal barbacoa... Mira, cada de una de cada ya está. Vale. El principal, cuatro quesos. Vale. Me gustaría... Ah, jamón y queso. Sí. Qué feliz. Quiero que sea la cena ya. Qué fuerte, por favor. Que vamos a... Esto sí es un privilegio. Ay, dame. Es que he visto los circulitos y he sabido que era pizza. Sí, sí, eh. ¿Has ido con los circulitos? Ay, odio las setas. Vamos, lo han dejado para tarde, eh, lo de la pizza. Hostia, tres días de acabar. Más vale tarde que no. ¿Tú cuál querés? Eh, total. Total. Formaggio. Pues eso está bueno, sí. Está... ¿Pero esto de qué marca es esto? Sí. Vale. ¿Té? ¿Sí? ¿Y otro papel qué es? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Barbacoa gringa. Ay, no sé. Igual ni meriendo. Eso iba a decir... No, no, no. Iba a decirlo justo ahora. Yo lo dije, pero nadie me escucha. Digo, igual ni meriendo, así me encajo las dos pizzas y... Agua. Vale, hoy se meriza, gente. Pacto de no merendar. Ya. Todo el mundo, aquí, por favor, pacto de merendar. Venga. 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 Se puede tomar algo, pero no comer. Se toma un cafecito, se toma un algo, pero no comer. No nos pongáis merienda hoy, ¿vale? Se lo veo yo. Sí, es cierto. Igual. Es cierto. Que no nos pongan merienda. Porque van a sacar las cosas de la nevera y todo para... El pedo. Para nada. Boludo. Como salta arriba de la sisa, me moría el labio. No. Pásame un pancito ahí. Entonces, ¿tenemos como una reunión todos con los AR? Sí. ¿Parecieron? Sí. Tengo que ir a ver el disco todavía. No he grabado. Por lo menos se me ha saqué de arriba la sisa. Sí. O sea, grabáis la grupal y nada, tocó el timbre. O sea... Una cosa, he escuchado de lejos el himno. ¿Es porque lo estabais escuchando o porque habéis grabado algo del himno? No, no. No, no. No, no. Hay un grifo abierto. No jodas. Yo y yo creo. ¡Qué fuerte! Me ha alegrado la pica esta. Si ya nos presionan para cenar una peli intentando pizza... Es bueno. ¡Buah! Sería. Sería ya. Sería brutal. ¡Qué bueno! ¡Pues bueno! ¡Ojalá! 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 Mira a Martín, mira a Martín. Viajando, viajando. Martín está ahora mismo saborando en su cabeza todas las pizzas que ha tomado en su vida. Es que al mismo tiempo te juro que esto me da como más nostalgia. Porque es como que nos están dando esto porque se acaba... No sé. ¡Baruda, baruda, baruda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rica la puta! No, gracias. No, Vicente. Quedan canelones o salsa. Juanjo. Con Dios. Queda bechamel o algo. Bueno. No, no. Un placer. ¿Es bueno, eh? Sí. ¿Sí o no? No. Nos vemos entonces, ¿no? Adiós. Chao, Vicente. Chao, chao. Nos vemos. Uy. Uy. Ay, Juanjo, chifan. Qué hijo de puta. ¿Cómo te he visto enseguida? He hecho todo. ¿A ti qué te falta? Listo. Cuéntame. Sí. ¿Tú has visto esto aquí? Sí. ¿Has visto ahora de la prensa lo que he dicho yo? No. No sé qué es eso. ¿El marrón? ¿Y con hilo rosa? Sí, me lo he probado, pero me encantaba. Y ya lo he elegido, porque yo lo tuyo lo vi todo. Claro, lo he cambiado. A ver. ¿No te has puesto lo marroncete con hilo rosa abajo? No. Me lo he probado ya, pero me encanta. ¿Y no? No. Yo estaba pensando, a este le va a gustar mucho. Es que sí, pero... El marrón ese... Sí. Un chaleco rosa chulísimo. 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 Pero no, al final no. Me he quitado el americano y el chaleco y me he dejado el pantalón. Me he probado otra cosa y al final no. Lucky. Tengo un pantalón beige. Una, Lucky. Candados. Más ancho. Todo Lucky. Una camisa tirante así beige también, con el pantalón. Y una chaqueta vaquera. Una de las que estaba ahí, como con... Es así de lado. Mmm. Y luego, para cantar, llevo... Un traje que había... Negro. Y esto... Bueno, voy todo el negro. Yo lo miem. Yo lo miem. Y llevo una camiseta... Tres paréntesis. Ah, tío. Han pillado de bisutería. Y una sacazadora. Ah, sí. Un medio y severo. Hemos pillado todas las cruces que había en este país. Un montón. Es que literal, literal. Es que ves la mesa y sabes perfectamente lo que era para ti. Come on, baby. Tú también vas de cuadro. Para las ruedas de prensa. ¿Tú vas de cuadro también? Sí. Buenísimo. Bueno, pero es solo el pantalón. Chupísimo. Lo blanco me encanta. Realmente con un pantalón. Y para las ruedas de prensa es que hay tantas cosas. Y un charquito. Sí. ¿Sí, eh? Para las ruedas de prensa hay un montón. Yo creo que te vas a poner una camiseta blanca y azul de rayo. Ahí está. Me apetece ponerme para las ruedas de prensa un chamba. Yo creo que el pantalón este que es como vaquerito gris... Un chamba de tonja. ¿Cuál digo? Sí, creo que sí. Con vaquero clarito, muy ancho. Y pantalón ancho. Ya, ya, tío. Una camiseta también... Este es el que le va a gustar a Martín. Papos, te me da a pensar que te ibas a poner eso para la rueda. Sí, he visto cosas que le van a gustar. Me ha dolido. Es que me lo iba a poner. Es que me lo iba a poner. Pero al final hemos ido... Muy chill. Es que el chaleco... Como yo en la final voy full rosa... Ese chaleco nos había gustado mucho y hemos dicho... A ver si alguien... Y dicho yo. ¿Y la rueda de prensa? Es muy Juanjo. Creo que son mucho los ciudadanos y tal. Creo que... O sea, no hay público. Está el fondo vacío y hay periodistas igual. ¿Es en plato? Sí, creo que es en plato. Siempre ha sido en plato. Siempre ha sido en plato. Buah, el traje que lleva Noe para la final... Chulo es. Me encanta. No diga nada, no diga nada. No voy a decir nada. Yo digo lo mío, pero no sé si le quiere ser sorpresa. Pero es muy chulo. Me ha gustado mucho. Estáis contento entonces? Con vuestra ropa de tanto final como rueda de prensa? Hiper contenta. O sea, lo de la rueda de prensa. Guía, estoy contento. Yo es lo que llevaría en mi día a día. Lo de la rueda de prensa. Sí, pero también. Pero como mejor, ¿sabes? Lo que llevaría en mi día a día, pero bien. ¿Tú contando? Sí. ¿Tú contando? No, y dos. Pues contando igualmente. Entonces, patademos a los dos, ¿no? Y lo que llevo para la final también. Martín, ¿hay una camiseta de manga corta? Bueno, sí, se puede. Rosada con, no me acuerdo qué. Como falda de encaje, guantes de encaje con dedos cortados tipo Madonna. Una, un top. Con un pantaloncito ancho. Un guay, un cinturón, un montón de cosas. La vi dije, Martín. Muchas cosas. Yes. Y las botas, las mías. Se fue, se fue. Pero porque es una cuestión de... Ay, Loki, Loki, Loki. Gracias. En plan, quiero ponerme mis botas. ¿Me podés dar un vasito de agua, por favor? Pásame las pisardas. Vale, vale. Juanju, pásame las pisardas. Mira. Y entonces, ¿quién es el quemantero de blanco? Se convierte en uno. Porque había un montón de cosas de País Blancas. ¿Qué te van a gustar? Para Hora Dorada. Igualmente, a Mil, ¿verdad? Los hombres, en los rincones sonarán nuestras voces. Segundo. Thank you, Ruz. ¿Las pasas? No, no. Ay, yo no sé cuál elegir. Dos cada, fijo. Sí. No, 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 no. Me da más agua. Y está apuntando que pizza que véis cada uno, por favor. Vale. Voy. ¿Alguien comparte conmigo barbacoa? ¿Qué es esto con esta barbacoa? Es que no sé qué no me va a comer una estera. Venga, apuntamos ya. Tú pide dos. Ya. Que no, que no. Yo pido uno. La formaggio, no, la prosciutto ahí, entiendo. Guau, me voy a meter esta por el pek, me parece. Pero formaggio me dejarás. Y para compartir. Formaggio. 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 Carbonara, cebolla. No, cuatro veces. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una cada uno primero y luego ya juntamos otras diferentes. Sí, ¿no? Sí, es tu principal, Juanjo. Tu principal. Tu principal, la Bacon Crispy. ¿Luko? ¿Habéis jamón yorky queso? ¿Luko, me dijiste? No. Es como me dicen mis amigos en el lugar. ¿En serio? Sí. ¿Luko? No, a veces te llamas Luko. Luko, siempre. ¿Y la otra? ¿Cómo se ha pensado? Pon a Lukas, a ver. ¿Lukas? La Bacon Bourbon. ¿Bourbon? Barbacoa, perdón. Barbacoa, bourbon. ¡Qué bueno eso! Sí. ¡Oh! Martín. Formaggio. Yo ya sé la segunda para compartir también, si la quieres poner ya. ¿Cuál? ¿Cuál? La cuatro quesos. Buah, chaval, qué festín. Es que creo que es el momento más feliz. Vale, yo ya estoy. No quiero que sobre nada, ¿eh? No. Que no, que no. Que no, que no. No te disculpes. No vamos a tirar comida. No, no, tirad no se va a tirar. No tomáis por los ojos. No, no, no vamos a merendar, cariña. Así hay una que es... Como comunitario. Vale. No merendamos así, nos metemos después en las pizzas hasta por los ojos. Vale. Yo... Mmm... Noe, ¿me estás a escoltán? Sí. Barbacoa, querido. Eh, ¿podrás, si no es molestia, lo de que pongan el single en la carpeta de producción? Sí, esta y esta. Vale. Esta y esta. ¿Tu single? Sí. No sé. El que me pusieron en el móvil. Lo pido. Gracias. Es que no sé si se puede poner en las... Segundas. Eh, vale. Esta. Ah, vale. Sí. Vale. Por lo de la escucha. Vale. Bueno, lo escucho con casco, si no... Bueno. Vale. Sí, se puede decir, si no, no pasa nada. Te lo pregunto. Gracias. ¿Se llama Pepepeperoni? Sí. ¿Una peperoni para compartir? Ah. ¿O no? ¿Una bacon crispy para compartir? Escucha, no la pongas porque yo... O sea, coge de la mía, Paul. Igual nos pasamos, eh. Paul, no pongas esa, coge de la mía. Yo creo que en vez de pedir dos cada uno, hacemos una cada uno y tres para... Sí. Escucha. Eso es. Yo, venga, yo así. Yo no pego. Yo no... Son medianas, eh. Ya, ya, ya. Por eso que yo creo que con una pagada uno y tres para compartir... O sea, mediano por lo general es esto. Que no va a ser muy grande. Que se la comeste el plato, eh. Se va volando, claro. Sí, sí, sí. Ufff. Familiares. ¿Qué? Que si no, que nos las vamos a comprar. A ver. Y que si... Es que me da la recena, tenemos bien. Y para adentro, eh. Claro. Porque sobre... Para el desayuno. Vale, a ver. Mira. Hay una de cuatro que nos va a comprar. Aparte, me encanta desayunar pizza. Al día siguiente, ¡buah! Arte, la pizza es fría. Con una carbonara. Ni recalentada. Fría, oye. La iba a poner yo también. Vale. Y luego... Ya está. Tú y yo. Sí, que en caso de eso, de que sobre, o sea, en realidad no es que va a sonar para tirar. Va a sonar para... La del hechiz esta tiene para la tinta, ¿no? Yo con la mía y cojo de las de compartir, ¿eh? Total y pek. Pero otra. Igual. Igual. Como agua del mar somos la ola que suena al chocar. Es que hay cuatro cosas para compartir. Y el resto son historias. Y el resto son historias. Y ya está. Y ya está. Mira, aquí ya tu amarillo gordo. Qué rico que está. Son cuatro para compartir, yo creo, con estos. Más que sobra. Ah. Y nos da para desayunar. ¿Qué van a ponérmelo? Para ver. Para ver. Amazing. ¿Qué hay? Del gato gordo, amarillo, los tubos. Hola. Garfield. ¿Qué pasa? Hay un Garfield. Hay un Garfield. ¡Gatito! Pon esta otra de estas para compartir. Ajá. El Michi. Son historias. Pon la bourbon para compartir. Y el resto son historias por con arco. La carbonara está la de concebolla y la... Ah, por la carbonara. La ola que suena al chocar. Y como agua de mar, somos la ola que suena al chocar. Pon más. Y como agua... Como esta, la gringa. No es la gringa. Y como a... ¿Cómo era el sabor? Y como agua de mar, somos la ola que suena al chocar. Y como agua de mar, somos la ola que suena al chocar. Tenemos que cantar al día siguiente. Au. No cierres. Baby. A chocar. Por victoria. Te subiste a tu tonto. Quería pellaclar. Y prender. Para recordar. Carita, mirala, mirala. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Cariños, descansos vocales, ¿eh? Venga, ánimo. No te lo pongo ahí. Pero luego estamos sin voz todos. No te lo pongo ahí. Callaros un rato. Loco. Entras un poco, te lo disculpas. Y el rey. Y el rey. Y el rey. Y el rey. Voy, vale. Y el rey. Jodón, están ahí los macarrones podridos ya. Te paso. Más rápido, más rápido, más rápido. No, más rápido, no, Mardín. No, no, no. De puta. Los tiro, los tiro, los tiro. Pues me comí ahora una pizza, ¿eh? Joder. Ahora mismo. Qué masco, ¿no? Qué masco, ¿no? Con una semilleta y de grosura. Pues hazlo tú, porque esto no es mío. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué te ha pasado? Guarro. ¿Qué te ha pasado? Con el lavavajilla, boludo. Joder. Yo digo, ¿por qué le afecta tanto que se me haya salido la leche? Esa es la que estaba haciendo un orgasmo. A mí me ha pasado alguna vez. Digo, yo que sé. Sí, 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 estoy bien. Pero me agarró justo el huesito. Sí, es que justo ha sido de nadie para decir ¡Ay, la leche! Y me hace Lucas. Sí, sí, ha sido súper loco. La cucha, madre. ¿Pain? Sí, sí, sí. Diego, ¿por qué le ha afectado tanto? Te pongo, ¿no, boluda? ¿Qué? ¿Acá? No, no. ¿No? Yo no uso esa leche. Bueno, esa, Diego. No, no me lo da un poco. Ah, no, si ya no lo uso, porque me como el agua frío. ¿Cómo fue la leche? Sí, dale. Subirá más dentro de poco y tengo que ir a grabar, pero aprovechamos. ¡Shh! ¡Cla! ¡Cla, cariñetes! ¡Cla, cariñetes! ¡Cla, cariñetes! ¡Cla, cariñetes! ¡Cla, cariñetes! ¡Cla, cariñetes! ¡Gracias!